Mi arma letal coral. Primera parte. ¡Ole, ole y ole, sargento Pitirín! ¡Qué gana tenía yo ya de volver a mi Sevilla por Navidad! ¡Vuelve, Carmona, vuelve! ¡Andalusia! ¡Carmona! Me alegra verle tan contento. Y más que lo va a estar. Sus primeras Navidades en Euskadi ya tiene regalo de Olénzero. Un nuevo caso. Este hombre acaba de presentar una denuncia. Es el director del ochote Boga Boga. Un coro, Carmona. Y no rociero, precisamente. Hay un grupo coral que va de bar en bar... haciendo playback. ¿Qué pasa? El paquerín también hace el playboy ese y llena la discoteca. No pasa nada. Carmona. Ir de poteo en plan coro y hacer playback. Eso en Euskadi es una aberración. Engañan a la gente para que les paguen rondas gratis. Y cantan menos que Julio Iglesias en una gala de Nochebuena. Debemos actuar de inmediato. El chiquiteo previo a la Nochebuena es el momento ideal. Tenemos que atraparles antes de que sea demasiado tarde y actúen en Santa Águeda. Que hagan playback con los palos ya sería el no va más. Carmona, cuando te dije que teníamos que pasar desapercibidos vestidos como chiquiteros, me refería a ir como a alguien a quien le gustan los chiquitos, no como chiquito de la calzada. ¿Qué yo? Yo le voy a decir que había que venir de chiquito. Pues de chiquito vengo. No puedo, no puedo. I can't get more. Por la cloña de mi madre. Vamos a observar a ese ochote a ver si son los impostores. Y recuerda, Carmona, lo más importante es pasar desapercibidos. Que nadie se entere de nuestra presencia aquí. Joder, se me saltan las lágrimas. Las dos próximas rondas las tenéis pagadas. Carmona, Car... Carmona. Pero, por el amor de Dios, que estos no son los del coral del playback. Cantan de maravilla. ¿Cómo te has podido quedar frito? Oh, zaragento a Rubín. Eso ni son villancicos ni son nada. Mira, un villancico como Dios manda, tiene que tener dos cosas. Una botella de aní de mono y un cuchillo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero viva cómo beben, porque la Dios ha nacido. ¡Ale, alza, vámonos! Que me acompañe con la samba. Beben y beben y vuelven. ¡Ale, afe, afe! Mi arma letal coral. Segunda parte. Carmona, atento a ese ochote. Puede que sea la coral del playback. ¡Pete, aleluya! Canta, aleluya. ¡Aleluya! ¡Pincha! Creo que tengo algo. ¡Vete, aleluya! ¡Aleluya! ¡Canta aleluya! ¡Aleluya! ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Aquí está la grabadora para siempre y voy! ¡Pues a tomar por saco! ¡Pero que eso es su marcapasos! Gracias a que en el bar había equipo de reanimación, o sea, Gildas y Chupito de Orujo, que eso levanto muerto. Si no la liamos, parda, Carmona. Bueno, está claro que estos tampoco son. Estamos estrechando el cerco. ¡Armulo casi muéveme los labios, carna! ¡Y este otro! ¡No sé más que abrirse la boca como un teleñeco! ¡Ole, ole y ole! ¡Lo tengo! ¡No sé más que irá! ¡Las terca e corrida! ¡Eri de materá! ¡Orá, orá! ¡Gure o lenceró! ¡Gripa urti anduena! ¡Dios, pero es horrible! ¡Suena peor que cuando le grabaron a Enrique Iglesias en un concierto sin filtro! ¡Buen trabajo, Carmona! Lo que han hecho es todo un crimen. Y les aseguro que no les caerá todo el peso de la ley, sino algo peor. ¡El pesado de la ley! No sé si de verdad era necesario semejante castigo. Es demasiado cruel. Aguantar una chiquigota es demasiado. Así se lo pensarán dos veces la próxima vez. Y además, Carmona se lo pasa bien estas navidades. ¡Me gusta el Cadi! ¡Gracias! Soy demasiado asco para esta mierda. ¡Cadi! ¡Cadi!